Esta semana te compartimos un par de estrenos dedicados a nuestra integridad física a través de mejores hábitos de vida. Seamos saludables. Cuerpo sano, vida sana. La mirada documental con enfoque de equidad, inclusión e igualdad está en nuestro ciclo MIG Género, que presenta Organizar lo imposible. Consulta nuestra programación en www.canal14.tv. Canal 14.